Otra vez a esto podríamos volver a llamarle participaciones preferentes o acciones de banquia. Es otra gran tomadura de pelo de la banca en la que la mayoría de los responsables se van no ya de rosita, sino con decenas de millones de euros de indemnización o de pensiones como ha ocurrido con la anterior cúpula del Popular. Ahora hay que reaccionar, evidentemente, pero hay que poner el acento en el que los organismos reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Ministerio de Economía no se enteraban de absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en el Popular. O al menos es lo que parece, quizás es que no se querían enterar, quizás querían mirar hacia otro lado como ha ocurrido sucesivamente cada vez que ha habido un macro fraude bancario en la historia de nuestro país. Pero lo cierto es que una vez más se hacen las cosas mal y encima el gobierno presume de que no ha sido necesaria la inversión pública para rescatar al banco. Cuando hace días estaba presionando para que fuera banquia la que nacionalizamos con el dinero de todos, la que acabara comprando el Popular por miles de millones de euros. Después de haber intentado eso, nos encontramos con que ahora se presume de algo que desde luego es fruto de que le ha venido muy bien al Santander esa inversión de un euro en un banco que, por supuesto, tiene que sanear con miles de millones, pero que le va a reportar una cartera de clientes de 4 millones de personas y beneficios de deducciones fiscales de más de 5.000 millones de euros en los próximos años. Gracias por ver el video.